¿Qué es Anduja Flamenca? Anduja Flamenca es sin duda un evento único que año tras año gana a un público cada vez más exigente y entendido y compite en el podio de las pasarelas internacionales de promoción y comercialización de la moda flamenca. Son muchas las novedades de la pasarela de moda de Andalucía Oriental Anduja Flamenca para este 2023 y entre ellas la quinta edición de la revista Anduja Flamenca Magazine que hoy también traemos aquí. Podemos encontrar además de una entrevista a Palete la editorial AI 13 de mayo sobre los diseñadores y comercios de Anduja que participaron en la pasada edición de Anduja Flamenca protagonizada por Blanca Casado con fotografías de Ernesto Castillo, con maquillaje de cosmetillarte y peluquería de Sebas Imagen. También tendremos contenidos como los padrinos de esta edición o el premio Anduja Flamenca Glamour. Seis bienvenidos, un nuevo mal a la edición de Anduja Flamenca y que estamos orgullosos de que sea de nuevo uno de los ejes centrales de la actividad que se celebran en Anduja. Celebramos este año 2023 11 pasarelas pero 12 años desde que empezamos a hacer este evento. Anduja Flamenca será 10, 11 y 12 de febrero en cinco jornadas. El viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo mañana y domingo tarde. Vamos a celebrar también la sexta edición del concurso de jóvenes diseñadores, el concurso de noveles Muevete Flamenca en la mañana del domingo 12 de enero. Concretamente los diseñadores que desfilarán en el Muevete Flamenca son Isabel Japón, Carmina Diseiner, Xiomara Pinto, Paula Ruiz, Rocío García, Gloria Coca, Marisa Yepes, Isma Martínez y Merche Caparró. Los diseñadores que este año participan en Anduja Flamenca, Pilar Vera, Ángeles Ruiz, Amparo Pardal, José Luis Galán, Santana Diseño, Micaela Villa, Carmen Benítez, La Piconela, Mofanar, Toñi Sala, Aires Flamenco, Genaéres de Gracia, Sara de Benítez, Aurora Gaviño, Conté de Tuché, Lorena Rodríguez, Loli Vera, Teresa Ninú y Juanjo Bernal Pablo Retamero-Cloé, que son los padrinos de la 12 edición de Anduja Flamenca. Este año contamos de nuevo con el trabajo profesional de la Escuela de Peluquería y Estética Nécar, con el apoyo y colaboración en maquillaje de Seba Imagen. Una de las novedades de esta edición será la concesión el sábado 11 de febrero del premio Galardón Anduja Flamenca Glamour a la cantante Pasión Vega. Las actuaciones que tendremos este año son Silvia Pantoja, el viernes por la tarde, sábado Inés Robles, entrega del Galardón a Pasión Vega, Jonathan Santiago y cantores de Hispali. En esta décima edición de Anduja Flamenca estamos trabajando intensamente en la promoción y difusión de Anduja Flamenca. El próximo jueves, por cuarto año consecutivo, gracias a la Diputación Provincial de Jaén, Anduja Flamenca estará con un espacio propio en la Semana Internacional de la Moda Flamenca Simob 2023. De nuevo Jaén tendrá protagonismo especial en Simob con un desfile colectivo titulado Jaén, Artesanía y Olipo, en el que participarán diseñadores de moda flamenca de toda la provincia y además habrá un stand representativo de la provincia de Jaén. Respecto al reparto de invitaciones, volvemos al clásico reparto presencial en la oficina de la Cámara de Comercio de Anduja Flamenca, en Plaza Arriba Sabater, y después volveremos también, como ya llevamos dos o tres años, a poderla reservar online por internet. Posiblemente la semana que viene podáis empezar a reservarla y a recogerla de la oficina. Sabéis que las invitaciones son gratuitas, pero se pide un donativo totalmente voluntario. Este año el donativo va a ser para la Cáritas de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Atacámez, en Esmeralda, Ecuador. Es una zona donde hay mucha miseria y donde hace falta ayudar. Y por último, pero no muy importante, nuestro más sincero agradecimiento por la empresa, que nos apoya año tras año y consideran este evento como una ventana de promoción y difusión de su marca o empresa. Diputación de Jaén, Caja Rural, Punta de Andalucía, FESA, General de Gracia, General Óptica, NECAR, SEVA Imagen, CaixaBank, Ecoembes, Resurja, Ecovidrio, Kibir Apartamento, Campo, Coca-Cola, Vitaldein, Manuel Pérez, Carrefour, Javier Camello, Ferretería Reca, Cubillas Mediaciones, Misa de Siete, Lolas, Ferretería Rama, Carnes Criado y Puente Romano. Para mí es un honor, yo me siento con mis 54 años recién cumplidos como si tuviera siete, con mucha ilusión, feliz de estar aquí. Para mí ha sido gratamente más que un honor, porque sin formar parte del contexto de Andújar y de su personalidad, curiosamente me he visto formando parte de su alma en estos últimos meses y creo que ahora viene a rematar ese proceso y ese periodo, este cartel que espero sea del agrado de todos ustedes. Lejos de ser una pasarela luso, Andújar y Flamenca engloban múltiples facetas. Se trata de uno de los eventos más multidobiliarios que se celebran en la localidad. Constituye una oportunidad para jóvenes talentos que empiezan a destacar en este sector. Andújar y Flamenca se configuran como un revulsivo y un escaparate empresarial para marcas y empresas que apuestan por ser imagen de este evento. Ayuda a la dinamización de importantes sectores de la economía, como el comercial, la restauración y los servicios. Nuestra más sincera enhorabuena a la organización de esta edición de Andújar Flamenca 2023. Es un placer para la Diputación Provincial de Jaén seguir participando en una edición importantísima de Andújar Flamenca en un año 2023 que tiene que ser definitivamente el año de la recuperación. Yo creo que el año pasado conseguimos ciertamente que tuviésemos un punto de inflexión cuando SIMOF nos invita a que seamos provincia invitada. Y tengo que trasladarles que estoy muy orgulloso de la coordinación que ha existido por parte de la Cámara de Comercio a la hora de plantear el desfile que sucederá el 27 de enero a las 3 de la tarde, este próximo viernes, en Sevilla, en el Auditorio Principal, nada más y nada menos. Es un placer participar en nombre del Gobierno de Andalucía en la presentación de esta edición de Andújar Flamenca. Este evento no solo sirve para la promoción de la ciudad, sino que promociona a toda la provincia y autonomía, ya que su éxito trasciende más allá de Andalucía. Os traslado que la Junta de Andalucía seguirá apoyando a Andújar Flamenca, seguirá apoyando a esta ciudad. Mi felicitación a los organizadores deseando que esta edición sea todo un éxito y tenga un retorno para el comercio y el turismo de la ciudad. Hace solo unos días desde el Ayuntamiento de Andújar proporcionábamos en Fitur los numerosos atractivos y reclamos turísticos de nuestra ciudad entre los que se encontraba este evento referente de la moda flamenca. Y hoy estamos presentando este maravilloso cartel de la onceava edición que sin duda está a la altura de una de las pasarelas más importantes de toda Andalucía. Antes de nada quisiera dar la enhorabuena a José Luis Marín por castar la esencia propia de Andújar Flamenca con esa sensibilidad tan especial que caracteriza su obra. Llega sin duda una de las citas más importantes en el calendario de eventos de nuestra ciudad para el Ayuntamiento de Andújar es un verdadero placer poder acoger este evento que tanto aporta a nuestra ciudad con ese valor añadido de nuestras tradiciones de nuestra forma de expresión y de nuestra cultura. Solo me queda invitaros a disfrutar y a vivir este espectáculo único en nuestra comunidad por cuantas singularidades engloban. Somos una pasarela muy importante de moda flamenca que cada año vamos a dar y trabajando conjuntamente Cámaras de Comercio y el resto de administraciones nos vamos a ir superando años atrás. Decirles las flamencas que nos acompañan son diseños de Lorena Rodríguez. El vestido negro y rojo es de Carmen Benítez y el vestido negro por completo es de Ángeles Ruiz.